hola qué tal bienvenidas a mi canal chicas bueno pues el día de hoy vamos a estar multiplicando el suavitel chicas con un solo ingrediente bueno pues aquí yo tengo un litro de agua al cual voy a agregar lo que es una cucharada de ácido cítrico este ácido cítrico lo consiguen en cualquier tienda de repostería ya les había hablado de él vamos a agregar una cucharada y vamos a disolver chicas hasta que se deshaga por completo el ácido cítrico no es muy tardado este si se disuelve fácilmente chicas es algo muy sencillo para quienes no no quieren agregar lo que es el vinagre y bicarbonato pues esta me pareció excelente esta receta lo multipliqué compré una botella de 850 ml y lo voy a multiplicar o sea voy a hacer el doble chicas voy a seguir mezclando hasta que se deshaga por completo el ácido cítrico les digo es muy fácil y sencilla de prepararla y rápido es muy rápida chicas bueno pues aquí voy a estar agregando lo que es primero la mitad de los 850 ml de suavitel y vamos a disolver créanme que no va a quedar líquido chicas va a quedar un poquito espeso ya que el ácido cítrico es nos ayuda a eso a que espese aparte de los beneficios de que nos va a quedar mucho más suave la ropa y nos va a ayudar a la lavadora chicas a limpiar nuestra lavadora súper económico chicas voy a sacar como les digo lo que es lo doble de la botella ya al final ustedes verán se darán cuenta de que queda un poco líquido casi igual chicas al suavitel original yo agregué la mitad de la botella chicas y voy a estar mezclando para incorporarlo muy bien y ya le estaremos agregando lo que es el resto del suavitel que nos quedó en la botella o sea que la otra mitad chicas y vamos a estar disolviendo como les digo es una botella de 800 ml la vamos a disolver bien bien chicas ahora como les digo aquí les voy a agregar la otra parte de de mi suavitel ese ensueño chicas ese aroma dura mucho aparte de que no sé me encanta mucho el olor de ese suavitel lo pueden hacer con cualquier tipo de suavitel cualquier marca el que gusten ustedes es igual chicas lo pueden utilizar a mi me gusta mucho el olor de este por eso estoy utilizando este y bueno vamos a seguir disolviendo para incorporarlo muy bien pues ya casi 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 queda listo muchachonas espero que se animen a prepararlo y bueno pues que lo prepare espero me dejen saber me lo den a saber si les gustó la mezcla o no les gustó pues puede haber personas que no les guste como puede haber personas que si no les guste pero se los recomiendo chicas de verdad no se van a arrepentir les digo el ácido perdón el ácido cítrico es fácil de conseguir muchachonas lo podemos conseguir en como les digo en las tiendas de de repostería en las tiendas de repostería ahí lo pueden encontrar muchachonas el ácido cítrico también se puede utilizar en los shampoos también para espesar chicas se los recomiendo también muchachonas bueno pues aquí ya ya casi queda chicas ya nada más hay que incorporar perfectamente si se lleva su tiempito de estar mezclando y mezclando para que se pueda incorporar todo y que vaya espesando conforme pasa el tiempo chicas como les dije se va se va espesando se va sintiendo un poquito más pesadita la mezcla y al final pues nos queda como el tipo el suavitel original muchachonas ahí está ahora yo lo voy a envasar me salieron casi los dos litros chicas bueno pues como les digo me salió si utilice una botella perdón un litro de agua y los 800 ml de suavitel si casi los dos litros chicas les digo ahí está espeso pero aún falta a que conforme pasan los días les digo se va haciendo un poquito más espeso no se va a espesar demasiado chicas y les repito no le pueden agregar más agua porque va a perder tanto el aroma como el color chicas si les gustó mi video regalenme un like si no se han suscrito suscríbanse a mi canal chicas y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de un nuevo video compartan a sus familiares amigos porque es muy buena opción chicas de economizar con eso nos economizamos un poco les digo pues tratamos de economizar lo más que se puede estirar el dinero lo más que se puede y pues con esto que mejor chicas y mucho inclusion pues a se « como Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.